¿Qué es la prosperidad? Es invertir y compartir Si en alguna de esas áreas Tú no lo estás moviendo Recuerden que el dinero es como la sangre Tiene que circular A lo mejor tú lo estás generando Pero lo estás guardando Y no lo estás invirtiendo A lo mejor lo estás invirtiendo Pero no lo estás compartiendo Tenemos que empezar a tener esa cultura de dar, de donar Las cosas materiales No podemos ser apegados con las cosas materiales Eso daña nuestro corazón En el momento en que tú empiezas a tener Bien, bien, bien estructurado